Buenos días a todos, pedimos disculpas por la demora, tuvimos problemas con la actividad. Estamos dando inicio al acto de defensa de la tesis doctoral de la arquitecta Mariana Virche. En la primera vez que se va a hacer este acto de esta modalidad, que es virtual, con lo cual la vigésima octava tesis de nuestra facultad se materializa de esta manera, por el problema de pandemia que todos, en conocimiento de todos, y que quizás sea una modalidad que en un futuro se haya venido para quedarse, que sería positivo. En este sentido, siendo las 11.30 de la mañana, bajo la dirección de la arquitecta Olga Rabela, el tema que va a desarrollar es el sistema de espacios públicos como factor estructurador de la calidad del paisaje y el ambiente urbano, el caso de la ciudad de La Plata. Agradecemos la participación de la Comisión Evaluadora, que está integrada por el doctor arquitecto Fernando Tauber, de la Universidad Nacional de La Plata, la doctora arquitecta María Laura Bertuzzi, de la Universidad Nacional del Litoral, y la doctora arquitecta Marta Mirás, de la FADU UBA. A los tres les agradecemos el aporte para con la carrera y el trabajo que se han tomado y los buenos dictámenes que han permitido llegar a esta instancia. El acto académico está integrado por la dirección del doctorado, el arquitecto Juan Carlos Tulán, quien habla, la secretaria académica, la doctora arquitecta María Cristina Domínguez y el secretario técnico, el doctor arquitecto Diego Fijares. Como representante institucional, hoy tenemos al señor decano, Fernando Gandolfi, a la secretaria de investigación y posgrado, Fabiana Carbonari, y al prosecretario de posgrado, el arquitecto Sergio Butarra. Ellos serán, los que según ha dispuesto la universidad, los que actuarán como veedores del funcionamiento de esta defensa. Bueno, la modalidad va a ser 30 minutos de exposición, en la cual Mariana va a hacer la presentación de su tesis. Posteriormente habrá otro tiempo, un tiempo de intercambio entre Mariana y el cuerpo de jurado, para posteriormente retirarnos, junto con el cuerpo de jurado, a otra reunión Zoom que hemos programado, para terminar de consensuar el tema del dictamen, y cuando esté consensuado, volveremos a la reunión para su lectura. Bueno, Mariana, te dejo y que inaugures esta nueva modalidad de defensa. ¿Qué escuchamos? Bueno, muchas gracias. Les comparto entonces la pantalla con la presentación PowerPoint. ¿Ven todos? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, como ya me presentó Juan, yo soy la arquitecta Mariana Virche, soy becaria del CONICET y doctoranda en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, y hoy les vengo a presentar mi tesis, titulada El sistema de espacios públicos como factor estructurador de la calidad del paisaje y el ambiente urbano, el caso de la ciudad de La Plata. Dirigida por la arquitecta Olga Rabel. Para los que no me conocen, yo estudié también en esta casa de estudios, y alrededor del año 2012 me comencé a interesar por lo que son la docencia y la investigación. Pude comenzar de coayudante, y también en ese mismo año comencé a desarrollar mis labores de investigación con las becas de entrenamiento que da la Facultad de Arquitectura, tanto en el 2012 como en el 2013, y estas becas me sirvieron de apoyo para luego poder continuar con la beca doctoral del CONICET. todas se realizaron en el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, en el grupo de Paisaje, Ambiente y Ciudad, que dirige el arquitecto Leandro Varela, y que, bueno, dentro de este grupo de trabajo, con Olga y con Leandro, estamos desarrollando un proyecto de investigación de la UNLP, que fue renovado por otros cuatro años, y que sirve de marco a esta beca doctoral y a esta investigación que hoy les vengo a presentar. El tema de investigación surge un poco de ver, también con el equipo de trabajo, toda una serie de intervenciones y de nuevos planes y proyectos que se han llevado a cabo en las ciudades a lo largo de, en importantes ciudades a lo largo de todo el mundo, como pueden ser Nueva York, Barcelona, y a nivel también latinoamericano, en lo que es Ciudad de México, en Santiago de Chile, Buenos Aires, Brasilia, San Pablo. Y, bueno, todas estas intervenciones se han acrecentado cada vez más a través de los años, sobre todo a partir del año 2000, han comenzado fenómenos de peatonalización en las grandes capitales, y se ha orientado el diseño de los espacios públicos hacia una mayor conexión, entre los ciudadanos, y entre los ciudadanos y el paisaje y el ambiente circundantes. Dentro del equipo de investigación, también desarrollamos tareas que abarcan tanto de la discusión, como proyectos de investigación, también de extensión, realizamos concursos y también diversas publicaciones en torno a estos temas. Y, bueno, en lo que respecta a esta investigación en particular, esta parte de suponer una baja calidad del sistema de espacios públicos en La Plata, lo cual se puede entender a partir de un contexto que nos podría sugerir este camino, a partir de ver que, bueno, que en las últimas décadas, la mancha hermana de nuestra ciudad se expandió considerablemente, dejando algunas de las zonas de la periferia con poco acceso a lo que son servicios, comercios, y también áreas de esparcimiento, dejándolas en una clara dependencia de lo que son las áreas centrales. Estas áreas centrales también han ido afrontando sus propios procesos de degradación de lo que es el espacio público, ya que se han iniciado en lo que son una pérdida del patrimonio edilicio, como el patrimonio arborio, entre otras. De esta manera, lo que fuimos planteando para arrancar son estas cuatro preguntas guías, que, bueno, la primera lo que intenta comprender es cuál era el rol del espacio público en la organización urbanística, social y ambiental de las ciudades, cómo fue evolucionando el espacio público y el paisaje, particularmente en la ciudad de La Plata, y cómo se pueden analizar los diferentes tipos de espacios públicos, siempre desde una mirada del paisaje. Por último, la cuarta pregunta lo que plantea es cuáles podrían ser las estrategias que permitan sostener, recuperar y generar nuevos espacios públicos que mejoren la calidad del sistema en su conjunto. A partir de las preguntas surge la formulación del objetivo general, que es contribuir al conocimiento sobre los espacios públicos platenses a partir de entenderlos desde la perspectiva del paisaje y con el fin de formular estrategias para el mejoramiento de la calidad ambiental y estética de estos espacios. Y también surgen lo que son los objetivos particulares, el primero más de carácter teórico, que lo que busca es indagar sobre la relación entre ciudad, paisaje y espacios públicos, que son los conceptos troncales de la tesis. El segundo busca profundizar sobre la incidencia que posee el espacio público como factor estructurador del ambiente y el paisaje en la ciudad de La Plata. Y el tercero ya se refiere al análisis de los distintos tipos de espacios públicos. Y el cuarto, la formulación de pautas de gestión y de diseño orientadas también hacia la mejora de la calidad del sistema de espacios públicos. La estructura de la presentación se basa en la estructuración también de la tesis y está dividida en tres partes. La primera parte abarca lo que es el marco teórico y la metodología. La segunda parte, el caso de estudio y los espacios públicos. Y la tercera parte, las estrategias y conclusiones. Lo que respecta al marco teórico, el primer concepto que abordamos es el concepto de ciudad. que al ser, bueno, un concepto sumamente complejo y amplio, lo tomamos a partir de la mirada que proponen Ravella, Carol y Tauber, a partir de estas cuatro dimensiones. La dimensión oico, que refiere al asentamiento de la ciudad sobre lo que es el soporte natural y sus fenómenos ambientales. La dimensión urs, que plantea la ciudad y la entiende como un objeto técnico con una forma determinada y su morfología. La dimensión cívita, que refiere a la vida social, a los fenómenos económicos, sociales y también funcionales. Y por último, la dimensión polis, que refiere a lo que es la vida política, a los fenómenos culturales y a los sistemas político-institucionales. todas estas cuatro dimensiones se pueden ver tanto en las ciudades de la antigüedad como también en las ciudades contemporáneas. Y esto es lo que nos permite analizar este concepto en diferentes lugares. De la misma manera que el espacio público también está presente desde las ciudades de la antigüedad, como pueden ser Roma, Egipto, Grecia, China, hasta nuestras ciudades. El concepto de espacio público lo tomamos como troncal porque es desde la perspectiva teórica es el que permite el nacimiento de una relación que es central para nuestra sociedad como es la relación sociedad-estado. De esta manera también lo que va a permitir es la manifestación y el desarrollo de valores ideológicos que tienen que ver con esta relación como son la democracia o la ciudadanía. Y bueno, fundamentalmente desde esta tesis y dada mi disciplina lo voy a abordar siempre desde una mirada más espacial y bueno, también desde el concepto del paisaje. De esta manera el paisaje es el tercer concepto fundamental para la tesis y refiere a lo que es la relación entre naturaleza y cultura pero siempre desde una mirada estética. Es decir, que un paisaje no va a depender solamente de los atributos físicos que lo componen sino que va a intervenir entre estos atributos físicos y el paisaje percibido van a intervenir diferentes factores como son los factores biológicos es decir, la preferencia innata que tiene la población por diversos elementos como son la vegetación o el agua, factores culturales que van a depender de cada sociedad y también factores individuales. Todos los cuales van a intervenir también en conjunto con el espacio físico para moldear y terminar de definir lo que va a ser un paisaje percibido. De esta manera y a través de estos tres conceptos con las diferentes dimensiones que los componen y que se interrelacionan entre sí se comienza a definir lo que es el objeto de estudio de la tesis que podemos denominar paisaje urbano público y que constituye lo que es la primera instancia del proceso de investigación y al cual se le aplica un recorte espacio-temporal que va a ser en el partido de La Plata entre los años 1990 y 2019. Las técnicas que se utilizan para la investigación van a ser técnicas cuantitativas como puede ser una matriz de puntaje que se aplica a cada una de las unidades de análisis a cada espacio público. Las técnicas cualitativas que van a buscar relevar lo que es la percepción de los habitantes respecto de estos espacios públicos a través de una encuesta que se realizó y técnicas espaciales como pueden ser el proyecto GIZ que lo que buscan es integrar toda la información que se va obteniendo. Respecto de las escalas de análisis se trabajó fundamentalmente en dos escalas la primera escala que se denomina urbano territorial trabaja con las unidades de análisis de paisaje ciudad y espacio público en La Plata y lo que busca es construir un diagnóstico urbano respecto de estas temáticas a lo largo de los años. Y bueno después la segunda escala de análisis es la que corresponde al sistema de espacios públicos que va a abarcar acá los tres tipos de espacios públicos que se analizan que son los espacios verdes el espacio vial y las centralidades tal cual se plantea en lo que es el código de espacio público de la plata en esta escala lo que lo que se espera obtener como resultado son bueno los resultados de la matriz de puntaje aplicada a cada tipo de espacio público y también los resultados de la encuesta realizada por último va a buscar va a buscarse realizar una síntesis de toda esta información para luego proponer lo que van a ser estrategias de gestión y diseño para los espacios públicos de esta manera la investigación atraviesa lo que es la fase sincrética en primer lugar luego una fase analítica y finalmente una fase sintética el caso de estudio como ya mencionamos es la ciudad de la plata que se encuentra 60 kilómetros al sur aproximadamente lo que es la capital de Buenos Aires y cuenta con alrededor de 800.000 habitantes estas se fundan en el año 1882 en territorios cercanos al río de la plata que bueno están subdivididos en lo que se denominan terrazas bajas media y alta la terraza baja con una altitud de alrededor 5 metros o menos sobre el nivel del mar mientras que la alta cuenta con más de 15 metros sobre el nivel del mar también sobre este territorio podemos ver que existe una serie de arroyos un sistema hídrico que desemboca todo en el río de la plata ya que pertenecen a la cuenca del plata previo a la fundación de la ciudad podemos ver que existían los poblados ya de Berizo Ensenada Tolosa inmediatamente previo a la fundación el poblado de los hornos donde se asentaron los hornos de ladrillos que fueron construyendo toda la ciudad la ciudad diseñada era constaba fundamentalmente de tres elementos el primero era el puerto con directa conexión al río luego la ciudad propiamente dicha inscrita en un cuadrado perfecto que fue creciendo a lo largo de los años y bueno alrededor lo que eran las quintas y chacras este crecimiento de la mancha urbana desbordó el casco fundacional y a excepción de algunas localidades del norte como pueden ser Villa Elisa o Citibel este crecimiento fue un crecimiento no planificado lo cual como mencionamos anteriormente produjo que algunas zonas periféricas quedaran con cierta dependencia de los servicios que brinda el casco fundacional vemos que este crecimiento también se desarrolló en torno a lo que son las vías principales vías de comunicación de la ciudad con el resto de la provincia y también con la capital federal y bueno este va a ser uno de los tipos que vamos a estudiar el espacio vial después podemos ver que bueno sobre la ciudad existe un sistema de espacios verdes planificado dentro de lo que es el casco fundacional regular y por fuera del casco ya adquiere una traza mucho más irregular por último el tercer tipo de espacio público son las centralidades que también se distribuyen a lo largo de todo el territorio de respecto de la población queremos destacar que el 70% de la población habita en lo que es la periferia es decir por fuera del casco y bueno del último crecimiento intercensal que fue del 13,9% el 11,7% de ese crecimiento corresponde a la periferia para continuar con lo que es la fase sincrética de la investigación lo que se hizo fue realizarse un breve desarrollo en la investigación de carácter histórico dividiendo el crecimiento de la ciudad a lo largo de tres periodos desde su fundación hasta la actualidad y bueno lo que pudimos ver es que al principio esta ciudad era caracterizada como una ciudad nueva hija de las teorías del higienismo y las teorías también estéticas europeas del siglo XIX que lo que proponía era un diseño urbano con amplias superficies destinadas al espacio público y prioridad peatonal en lo que era la circulación ya que destinaba también amplias veredas y espacios destinados a este tipo de circulación y bueno a través de los años lo que se fue incorporando fueron edificaciones en altura y también comenzaron lo que eran los primeros procesos de suburbanización la ciudad fue adquiriendo un carácter administrativo y universitario que se consolida a través de estos años pero en las últimas décadas el rápido crecimiento de las zonas periféricas lo que produjo fue bueno una priorización también a lo que es el desplazamiento en vehículos automotores y bueno también se dio paralelamente una escasa incorporación de nuevos espacios públicos sobre todo los espacios públicos formales y de esta manera el paisaje se fue transformando modificando rápidamente en un paisaje como el que vemos en esta última fotografía que se pierde en el horizonte en La Pampa mientras que en las zonas centrales aparecen grandes medianeras entre el sistema de avenidas y espacios verdes platenses ya pasando a la fase de análisis de los subtipos de espacios públicos como ya dijimos se van a analizar estos tres tipos los espacios verdes los viales y las centralidades y en primer lugar a través de una matriz de puntaje según cada tipo que se fue completando a través de un relevamiento de campo y luego la información se va a integrar también teniendo en cuenta cuatro zonas de análisis del partido que van a ser el casco fundacional la zona del desborde del casco el eje noroeste y también el cinturón verde respecto de la segunda parte fundamental de esta fase de análisis va a ser lo que es el desarrollo de la encuesta para relevar la percepción de la población la misma se realizó durante el año 2018 en conjunto con la arquitecta Karina Jensen y se pudo abordar estos temas en una muestra de 413 personas y desarrollándose tanto en modalidad presencial como de contact como contacto online también respecto bueno entonces del primer tipo de espacio público el espacio verde podemos ver que este se subdivide en tres subtipos los espacios verdes formalizados que son como la palabra lo indica los que cuentan con un diseño formal en su constitución y que están realizados por parte de la gestión municipal los espacios verdes espontáneos que son aquellos que surgen de iniciativas vecinales y que se ubican en lo que pueden ser predios en desusos ya sean de dominio público o no como pueden ser terrenos baldíos y también los espacios verdes en conjuntos residenciales sobre sobre todos los espacios verdes identificados se aplica esta matriz de puntaje la cual abarca las dimensiones de accesibilidad los atributos físicos del paisaje la atribución de significados sociales y también la actividad social esta matriz nos permite también elaborar esta cartografía la cual nos muestra los espacios verdes de puntaje alto medio y bajo y bueno como podemos ver la mayor parte de los espacios verdes con puntaje alto se encuentran dentro del casco fundacional mientras que la mayoría de los que poseen puntaje bajo se encuentran en la periferia y bueno si también analizamos los diferentes subtipos y tipos de espacio verde vemos que dentro del casco contamos con una menor variedad mientras que en la periferia se pueden observar mayores tipos diferentes de espacio verde respecto de la encuesta lo que se pudo ver en primer lugar fue que existía una preferencia de la población por los grandes espacios verdes aunque estos no posean algunas cualidades como pueden ser los recorridos peatonales o veredas o también mobiliario es por esto que surgen también como espacios preferidos lo que es la rambla de circunvalación y el parque ecológico que a pesar de no poseer un puntaje mayor a 7 en lo que era la matriz de puntaje aparecían como espacios preferidos por la población ya que estaban en el tercer y en el quinto puesto respectivamente también se pudieron corroborar otras cuestiones como era la preferencia de los espacios arbolados por frente a los que no poseen vegetación y también la preferencia por los espacios con color en vegetación frente a los que no poseen pero el mismo procedimiento nos ocupamos de lo que eran los espacios viales subdividiéndolos en espacios viales con paseo es decir con una plataforma central mayor a 1 metro 20 los espacios viales con separador con una plataforma menor a 1 metro 20 y los espacios viales simples que no poseen una plataforma central esto nos permitió construir esta cartografía que también nos muestra el espacio vial de puntaje alto medio y bajo y bueno también podemos ver que los de puntaje alto se encuentran dentro del casco fundacional mientras que los de puntaje bajo se ubican en su totalidad en las áreas periféricas inversamente al caso de los espacios verdes podemos ver que en este tipo de espacio público la mayor variedad de tipos de vías se encontraban dentro del casco fundacional mientras que en la periferia existía una menor variedad tratándose en su mayoría de espacios viales de su tipo simple respecto de la encuesta lo que se pudo apreciar era que el arbolado urbano era un elemento valorado por los habitantes fundamentalmente por la protección que ofrecía a los transeúntes y también que existía una preferencia por los espacios dedicados al peatón es decir por aquellos tipos de vía que incluían mayor cantidad de espacio dedicado a la circulación peatonal respecto de la comparación entre lo que era la matriz de puntaje y la encuesta en este caso vemos que coinciden los espacios que obtuvieron un mayor puntaje son los preferidos también por la población y bueno ya en el último tipo de espacio público las centralidades tomamos tres tipos de centralidades la centralidad metropolitana que es la que posee el casco fundacional y atrae población de todo el partido incluso de partidos vecinos las centralidades de tipo urbana que atraen población por los servicios y las funciones que ofrecen desde otras delegaciones o otros barrios y las centralidades de carácter barrial que lo que hacen es manejarse principalmente con población del entorno inmediato la matriz de puntaje abarca las mismas dimensiones y se fueron ajustando los indicadores y los valores en función de adaptarse a este tipo de espacio público acá vemos que esto nos permitió también la elaboración de una cartografía donde vemos las centralidades de puntaje alto medio y bajo vemos que en este caso en la periferia contamos con tres centralidades de puntaje alto que son las de Villalizas y Tibel y Los Hornos y bueno que también las centralidades de puntaje regular y bajo se encuentran en lo que es la periferia respecto de la encuesta también coincide lo que es en este caso los espacios con mayor puntaje las centralidades con mayor puntaje coinciden con las preferidas por los encuestados y bueno al finalizar ya estos tres tipos de espacio público analizados podemos ver que se corrobora la hipótesis inicial entendiendo que existe una baja calidad en el sistema de espacios públicos de La Plata ya que el 62,8% de los espacios relevados cuenta con una calidad baja y solamente un 14% con calidad regular mientras que calidad buena poseen solo el 23,2% de los espacios a partir de acá se comienza con una fase de reintegración del objeto de estudio que fue previamente diseccionado y bueno se comienza a analizar en primer lugar la dimensión que poseían cada una de las zonas analizadas como espacios de uso público podemos ver que el casco fundacional por ejemplo supera ampliamente el promedio recomendado por la ONU que es del 35% de espacio urbano dedicado al espacio público lo supera con un 42% mientras que las demás zonas de la periferia apenas alcanzan un 20% también en esta fase de integración de los aspectos que fuimos viendo sobre lo que es espacios verdes se aplica un radio de cobertura de 750 metros que es la distancia que puede caminar una persona en 15 minutos y obtenemos esta cartografía que lo que nos permite ver es que solamente un 41,1% del área urbana cuenta con cobertura de espacios verdes mientras que un 59,9% queda por fuera de esta cobertura dentro de los que quedan por fuera se identificaron dos tipos de áreas críticas las que están en suelo consolidado que aparecen en gris oscuro y las áreas críticas en suelo no consolidado que aparecen en gris claro respecto de lo que son las veredas también se integró la información en GIF produciendo esta cartografía temática y pudimos observar que a partir del parámetro de 1,8 metros de ancho caminables las veredas que verificaban este parámetro eran las pertenecientes al casco fundacional y a las localidades más consolidadas la parte de Tolosa y de los hornos la totalidad de los metros relevados se obtuvo que solamente el 32,1% verificaba este ancho mientras que el 26,1% no verificaba el ancho y un total de 41,8% de los metros lineales relevados directamente no contaba con veredas de esta manera esto también se evaluó a nivel espacial distribuyendo por zona cada una de estas tres clasificaciones viendo que el casco queda cubierto y las zonas más perjudicadas son la de las periferias respecto del arbolado público lo que se pudo ver se tomó como parámetro 10 árboles cada 100 metros a manera de poder visibilizar esta problemática no porque sea un número exacto y bueno lo que se produjo también es una cartografía que es bastante similar al caso de las veredas ya que vemos que el arbolado sigue muchas veces lo que es la mancha del área urbana consolidada y bueno entre algunas de las diferencias está que se ve un poco mayor esta mancha en lo que es la zona norte ya que también es una de las zonas que posee mayor cantidad de árboles vemos que en promedio el casco posee 16,4 árboles cada 100 metros y el eje noroeste también supera el promedio de 10 mientras que las zonas del desborde y el cinturón verde quedan muy por debajo de la totalidad de metros lineales relevados respecto de lo que es el arbolado el 20% contaba con 5 o menos árboles el 31,9 contaba con 6 a 9 árboles y un 48,1% contaba nada más con más de 10 árboles ya para entrar en esta última parte lo que son las estrategias de diseño se plantearon a partir de estos tres objetivos habiendo integrado el sistema que se analizó previamente se plantean estos tres objetivos el primero referido a sostener aquellos espacios públicos que son de calidad buena para lo cual se señala como clave el desarrollo de lo que son las centralidades ya que entendemos que las centralidades pueden aportar y pueden integrar también en su interior a otros espacios públicos como pueden ser espacios viales y espacios verdes respecto al segundo objetivo lo que plantea es recuperar los espacios públicos de calidad regular y baja es decir los que no cuentan aún con mínimo de 7 puntos en la matriz de puntaje y el último objetivo lo que plantea es generar nuevos espacios públicos para conectar a esta red ya existente para poder desarrollar este tercer objetivo lo que plantea la tesis es trabajar entonces primero a partir de las áreas críticas que se identificaron y bueno siguiendo también la lógica que ya están presentes en el territorio se busca entonces en lo que son tierras vacantes en estas áreas críticas las cuales se identifican acá en un color verde claro y se proponen se las proponen como nuevos espacios verdes a las cuales también se plantean sumar lo que son vías de comunicación rápida y vías de comunicación lenta para comenzar a integrar estos nuevos espacios a los espacios ya existentes y reformular en su conjunto el sistema de espacios públicos de la ciudad conectando estos nuevos espacios con los anteriores y también proponiendo una caracterización de estos espacios para que puedan ir diferenciándose y obteniendo también un valor y una estética propias de esta manera se proponen también lo que son parques inundables centros recreativos y plazas de descanso algunos de los cuales ya existen y otros los cuales también bueno se proponen por último en lo que respecta a las conclusiones lo que pudimos ver es que en primer lugar había una fuerte relación entre lo que es la planificación de un área urbana determinada y el porcentaje de espacio público que se pudo relevar al final y por esto saltaba lo que es el 42% del espacio urbano que está dedicado a uso público en el casco fundacional respecto de las periferias que apenas alcanzaban el 20% de ese espacio entonces también de lo que es el espacio público en sí en toda esta zona de la plata se pudo ver que había dos lógicas principales que una era entonces dentro del casco fundacional que tenía una distribución regular de los distintos tipos de espacio público mientras que en la periferia había ya una distribución más del tipo irregular si bien esto dejaba la periferia como por desventaja de lo que es el casco fundacional lo que presentaba la periferia eran maneras más novedosas nuevas formas de organización en los diferentes tipos de espacios públicos que se presentaban como pueden ser el caso de los espacios verdes espontáneos esta es una foto que es del parque inundable que se propone para la localidad de los hornos que surge de iniciativas vecinales y que es apoyado por diversas ONGs y también por sectores del gobierno local creemos que esto es importante porque es una forma que ya existe en el territorio y que debe ser reforzada para porque justamente son espacios públicos que comienzan a desprender de la dependencia exclusiva que tienen estos espacios respecto de lo que es el Estado comienzan a generarse a través de nuevas maneras y eso era lo interesante y lo que nos podría llegar a aportar a esta investigación de determinar y reforzar nuevas formas de generación de espacios públicos respecto de los sectores urbanos que quedaban por fuera de lo que era la cobertura de espacios verdes se tomó la relación de áreas críticas pero respecto del grado de consolidación ya que si tomábamos solamente lo que era la relación metros cuadrados por habitante estábamos quizás suponiendo una ciudad como homogénea cuando no lo es y lo que nos permitía esta comparación entre las áreas críticas y el grado de consolidación era identificar áreas críticas prioritarias es decir que nos permitiría ordenar los espacios a intervenir en primer y en segundo orden y bueno después respecto de lo que es la encuesta como herramienta se pudo en primer lugar corroborar ciertos presupuestos teóricos y en segundo lugar y lo fundamental que nos permitió desarrollar la encuesta es una es obtener información de primera mano información primaria del territorio a partir de la cual también bueno vimos diferentes preferencias de la población y también vimos que los espacios públicos con mayor grado de identificación por parte de la población eran los espacios públicos nodales es decir que eran las centralidades y los espacios verdes y es por esto que un poco la tesis propone a la centralidad como espacio integrador de todos los espacios públicos y como aspecto clave a desarrollar para integrar también los distintos espacios públicos al sistema de la ciudad de esta manera a través de estos procesos de pensamiento y viendo al espacio público a través del paisaje es como creemos que pueden existir nuevas formas de intervención y nuevas miradas respecto de este tema que lo que permitan es obtener un espacio público de alto valor tanto para la sociedad como para la ciudad en su conjunto así que bueno muchas gracias bueno Mariana muchas gracias dan comentarios o formulen preguntas a Mariana María Laura Marta y Fernando podrían abrir sus micrófonos y preguntar y interactuar con Mariana bueno vamos perdón ahí está dale Marta bueno Fernando querés hablar vos como prefieran no sé quién coordina no 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 hay problema cualquiera vamos Marta bueno bueno lo primero lamentar no poder estar presentes en estas situaciones que estamos viviendo porque es una estancia de mucho enriquecimiento bueno esta es una manera posible de llevarlo lo primero de nuevo de nuevo primero felicitar a Mariana por el trabajo tan serio que realizó y me parece que la misma defensa ahora en su etapa de digamos iba a decir presencial en su etapa de exposición demuestra nuevamente la solidez del trabajo que ha realizado realmente me parece que tiene muchísimos rivetes que no voy a poder sintetizar o sobre explicar sobre lo que ella ya con tanto detenimiento ha expresado me parece que desde el punto de vista metodológico voy a decir algo que no me escuchen realmente siento que en cierto modo ha superado mucho lo que ella propone como base metodológica desde el punto de vista teórico epistemológico que sería Samaha nuestro querido profesor del doctorado de la FADU pero que ella ha conseguido todo un enfoque multifocal en términos metodológicos que superan que superan en mucho un poco la misma adopción que propone esa maja en sus trabajos que ha propuesto por otro lado me parece que bueno todo el trabajo de relevamiento y sus esquemas de organización de ese trabajo jugando aspectos duros o ya establecidos como puede ser el código de la plata con apreciaciones propias o trabajos de campo y relevamiento bueno dan como resultado yo creo esas solidez en la defensa ella bueno con mucho cuidado ha marcado me parece ciertos puntos esenciales de lo que uno pudo ir leyendo especialmente lo que es el centro del trabajo el capítulo 5 y el 6 me gustó muchísimo el 5 debe ser porque es el que más desarrolla la cuestión de la infraestructura verde me parece que es un capítulo que cuando ella plantea las líneas futuras en las conclusiones la va a abrir para para conjugar con alguna de estas líneas que ella propone hacia el final y que están consideradas a través de la encuesta y de otros aspectos pero bueno me parece que este aspecto de integrar comunidad que todos nosotros como parte de universidades públicas me parece que es parte de nuestra principal propósito ella plantea alguna de estos esquemas por ejemplo a ver a ver porque lo tenía definido en lo que puede ser un trabajo de tipo barrial en la página perdón que me refiero al escrito y no todos lo han leído pero bueno un poco le hablo a ella en la página 169 a través de jornadas barriales o de 186 de integrar comunidad que lo retoman las conclusiones bueno me parece que ahí hay toda una vía muy importante creo que es un trabajo sumamente sólido que da mucha información cuantitativa y cualitativa entonces que estas articulaciones son digamos tienen mucho fundamento de atrás no son expresiones de deseos o de deber ser sino que tienen bases muy sólidas así que bueno realmente si tuviera que formular dos mínimas preguntas para cuando ella retome su expresión me gustaría contar un poco más de la cocina de su trabajo me parece que fue muy estricta y precisa en la exposición quizás hablándole un poco y contar más de la cocina y por otro lado un poco lo que le planteaba del final de este digamos de lo que tiene que ver con futuras líneas del trabajo este punto dos que es integrar comunidad como ella está imaginando esta articulación muchas gracias gracias Marta vamos a dar la palabra a todos a los tres miembros y después Mariana responde Fernando bueno me sumo a Marta desde ya los tres hemos emitido un 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 como es usual habilitando esta defensa oral de la tesis casi digo presencial y es una una palabra vacía en estas épocas pero y los tres hemos expresado la calidad del trabajo la seriedad la profundidad la dirección te perdimos Fernando de la incansable formando que lo estás haciendo esta esta tesis es porque has recorrido un largo camino con mucha seriedad y esto nos pone nos pone orgullosos la facultad en las diversas líneas pero en particular en esta que fue tan gestada en la facultad de arquitectura del paisaje en una dimensión tan tan ancha bueno cada aporte de conocimiento cada testimonio investigativo la va enriqueciendo así que en ese sentido sentite abrazada y felicitada muchas gracias no al contrario cosas para opinar y reflexionar primero yo me parece que el trabajo lo que te empuja es a seguir haciéndolo en esto de las líneas de cómo seguir y de las preguntas que desafían el futuro hay una que es elemental que es extenderlo a la región nosotros somos un pequeño conurbano el partido de la plata comprendía al partido de Berizzo y Ensenada recién en el 57 se se separaron de la plata las deformaciones que fuiste descubriendo que fuiste marcando y que fuiste evaluando a lo largo de de problemática que hay que entenderla nosotros como región y en particular esto como región urbana es una tesis de paisaje urbano y no se interrumpe para ese sector con lo cual nos vamos a seguir viviendo estos años así que te desafío a que avances en ese sentido me parece que es muy importante siempre los platenses hemos y los que hacemos planeamiento y tratamos de enseñarlo hemos tratado de desdibujar la barrera de la 122 y siempre decimos que salvo estudiantes y gimnasia no encontramos otros otros argumentos para para que Berizio Ensenada y La Plata se piensen como una integridad y hay que pensarse como una integridad esto no es una crítica sino que es la etapa a seguir es lo que nos corresponde continuar para darle esta expresión tan valiosa a todo el territorio en lo demás me parece que me parece todo interesante creo que uno se entusiasma más como Marta cuando cuando transita los espacios de futuro y los interrogantes de futuro y los espacios propositivos de la tesis en esto de una ciudad que como le pasa al país y como le pasa al mundo va a crecer y en el caso nuestro crece de una de una muy mala manera con lo cual anticiparse yo creo que hay la tesis transita procesos de remediación y también de anticipación y me parece que los de anticipación en una ciudad y una región que ha crecido tan mal después de su casco fundacional que se ha hecho tan extensa tan difícil de acceder al derecho a la ciudad cuando hay que hacer tantos kilómetros para juntar un barrio con otro bueno interpela directamente a la construcción de ese paisaje no solo en la condición sanitaria recreativa del espacio verde sino en esa condición complementaria interactiva entre los usos que ponen en crisis a la ciudad y la necesidad del espacio libre en una dimensión unívoca de de lo ocupado y lo liberado tus primeras filminas mostraban ahí una iniciativa de Barcelona que también la ponés en la tesis de estar pensando una normativa que obliga a que cada escuela tenga en frente una plaza y ese no es el tema de la escuela yo creo que esta época de coronavirus además nos hace pensar cómo vamos cómo tenemos que planificar de acá en adelante cómo vamos a pensar los espacios colectivos cómo lo vamos a vivir si lo vamos a seguir viviendo amontonado no me imagino las futuras canchas de fútbol no me imagino los futuros congresos no me imagino las futuras salidas de los colegios ni de los cines ni de cualquier condición que se imponía en nuestra forma de vida hasta este momento va a ser diferente de acá en adelante y el espacio y el paisaje se van a condicionar por esa ese reseteo y reformateo de nuestro de nuestra región de nuestro país y de nuestro mundo los aviones van a ser diferentes los colectivos van a ser diferentes con lo cual las formas de comunicarse es paradojal que hoy estemos promocionando el el transporte privado para no juntarnos cuando nuestra bandera eterna fue la de que este en la ciudad tenía que desaparecer el transporte privado para este volverla vivible este no contaminada son muy interesantes estas fotos que también de nuestras investigadoras que han aparecido en estas semanas mostrando la 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 contaminación en la región como estaba y como está ahora que no hay actividad como nos limpiamos bueno esto tiene una consecuencia directa del del paisaje con lo cual yo sumaría estas digamos esta es una coyuntura condicionante definitiva del futuro y me parece que este en la perfección de la de la tesis yo sumaría estas condicionantes estas interrogantes entre que mientras vos hacías y terminabas la tesis y la estabas imprimiendo este al mundo le cayó una pandemia y entonces nos obliga a pensar más no diferente más y ver que cosas que siempre fueron parte del desafío de encontrarle soluciones ahora son determinantes porque además es un desafío integrarnos socialmente si no podemos ser una cultura fragmentada desintegrada aislada sería un retroceso dramático en un mundo que crece demográficamente cada vez más bueno no sé son me parece son bordes de la tesis que dispara la tesis en el pensamiento de cada uno de nosotros que habiendo tomado esta bandera en esta línea de investigación es interesante ir buscando esos anexos y continuar un poco la investigación entendiendo que desde la entrega del escrito hasta la defensa ya el espacio público hoy es otro y bueno con toda la complejidad que eso trae porque es otra cosa sí y el espacio libre también es otro o sea es demandado con una necesidad diferente con una tremenda necesidad es decir necesitamos ahora necesitamos espacio ya no es solamente la vereda de un 80 ya no es solamente si esta condición que marcás de que veníamos pensando las calles para que transiten los vehículos y no las veníamos pensando para que estén los árboles y para que estén las veredas sino que ahora es cuál es el espacio de comunidad nos encontrábamos en la esquina nos vamos a seguir encontrando en la esquina cuántos para qué y por supuesto que hay para qué y hay cuántos los que son son diferentes a los que el barrio la vida de barrio estas cosas que hemos discutido durante todos estos años pasan a ser distintas y esta es una tesis que produce que dispara en ese sentido que es interpelada por esa condición pero que también interpela bueno por eso también es más denso el elogio es oportuna la tesis es un momento para pensar especialmente en estas cosas así que bueno felicitaciones espiva espiva excelente gracias fernando maría laura bueno no sé si me escuchan bien ante todo quería agradecerle mucho la invitación realmente fue un placer leer la tesis de mariana y la y también fue un placer ver la exposición mariana la cual efectivamente superaste muchísimo con la cantidad de información con lo lo hábil y estratégicamente que la planteaste para contar algo que llevó tanto tiempo que como decían recién los otros jurados Marta y Fernando es tan denso tan complejo y me parece que fue contado excelentemente con una gran claridad así que bueno también felicitar este al grupo de investigadores que está trabaja con vos porque se ve muy claramente digamos la calidad de información que están construyendo y que coincidiendo con lo que decía recién Fernando y que anticipaba también Marta me parece que también marca digamos pone muy alto el estándar de calidad que en general está produciendo la universidad con respecto a estas temáticas no quiero superponerme digamos con lo que ya se ha dicho me parece que es una tesis sumamente oportuna si yo tuviera que hacerte una pregunta que es un poco de alguna forma lo que uno pregunta todas las tesis y sobre todo las tesis doctorales donde ya el el tipo de información el tipo de conclusiones que se plantea es muy exigente yo te preguntaría qué inventa tu tesis ¿no? digamos qué es lo que descubre tu tesis es lo que inventa tu tesis y yo creo que hay algo muy importante que tu tesis plantea que es esta relación entre que tiene la propia ciudad de La Plata y que está en su código urbano es esta relación entre centralidades diario y espacios públicos me parece que ahí también retomando un poquito lo que decía Fernando antes yo pertenezco particularmente también al campo del urbanismo entonces siempre para mí una preocupación esta es decir bueno cuál es la agenda que fija fundamentalmente en relación a la escala metropolitana que la ciudad de La Plata tiene y con digamos el agregado de cuál es en este caso la formulación o sea en esta formulación cuál sería el plus de calidad ambiental de calidad urbana de calidad de vida civil como vos planteabas antes de vida ciudadana como se planteaba antes entonces yo para no superponerme con lo que ya dijeron y que me pareció muy pertinente y con la excelente calidad que tiene la tesis el material que produjiste tanto en su versión escrita como en la que acabas de hacer a través de el powerpoint que presentaste lo sintetizaría en esa en esa pregunta agregando también tratando de cerrar con esto que también me pareció muy pertinente el esfuerzo que realizaste en mantenerte en un espacio que yo también comparto y defiendo que es esta idea de paisaje en vinculación con los ecosistemas o sea para que no se pierda esta relación humana que tienen fundamentalmente estos ecosistemas y donde nosotros como seres humanos somos tan activos tan responsables e irresponsables también en las modificaciones que vamos proponiendo me parece retomando un autor que vos usaste que es Jordi Borja creo que ahí en esta relación o esta interrelación entre estos tres nodos o estos tres espacios que terminan conformando esta estructura que como decía Marta está muy bien desarrollada y muy interesante y muy interesante como lo presentaste recién en el capítulo 5 digamos como ahí efectivamente hay un programa interesante un programa de realización que creo que convendría seguir profundizando en las interesantes y profusas líneas de investigación que ustedes tienen así que bueno retomando el hilo de lo que planteaba y simplificando todo esto te preguntaría ¿qué inventaste con tu tesis Mariana? Bueno muchas gracias María Laura bueno Mariana te escuchamos bueno vamos a ir de atrás para adelante para seguir con el hilo de María Laura bueno respecto a la pregunta de qué inventé bueno no creo que haya inventado un objeto en sí creo que lo que inventa la tesis es muchas veces una manera de ver las cosas y una manera de integrar conceptos que a veces se ven por separado o sea muchas veces se habla de ambiente mucha gente ha hablado de espacio público también de paisaje pero bueno particularmente en nuestra ciudad también el espacio público y el paisaje son temas trabajados porque justamente es una ciudad diseñada previamente a ser fundada entonces ya son conceptos que tienen un peso grande para los platenses pero bueno creo que el desafío de lo que yo quise hacer un poco es visibilizar ese mismo peso que quizás está más centrado en lo que es el casco fundacional también en las zonas de la periferia que no son tan tratadas en muchos trabajos de investigación y también interrelacionando estos distintos conceptos no solamente tratar de hablar de paisaje o solamente tratar de hablar de espacio público sin considerar por ejemplo en lo que era la calidad de los espacios públicos entender que tenían una incidencia un peso lo que es el material vegetal o el agua a partir de lo que es la teoría del paisaje que eso era un elemento para evaluar en la calidad y no solamente era un espacio público entendido desde lo arquitectónico o desde la planificación sino que incorporaba un poco esta matiz de lo que es la estética y el paisaje y después también respecto de lo ambiental y de lo social o sea los aportes son siempre bueno desde una mirada que si bien trata de integrar sigue siendo la mirada de alguien que está formado bueno en arquitectura en diseño y bueno y en enfocarse siempre en lo que es espacial entonces lo que se trata de hacer son aportes bueno desde esta disciplina pero bueno tratando de acercarnos a bueno quizá a fomentar lo que era la vida social a través de bueno de aportes desde el diseño desde bueno incorporar este tipo de elementos en los espacios públicos y de que a partir de estas acciones que están más asociadas a mi disciplina nos podamos acercar un poquito a las otras y a mejoras en otros niveles como pueden ser el nivel ambiental o el nivel social después bueno creo que un poco eso era resaltar dentro de un espacio o de un objeto de estudio que era muy complejo vincular esos tres conceptos y bueno y tampoco alejarme de otras disciplinas como pueden ser las sociales o las más ambientales después de de lo que dijo Fernando si es un desafío bueno con entender también la región como una sola coincido plenamente en la bueno en la relación tan fuerte que tiene lo que es Berizo y Ensenada con la ciudad de La Plata obviamente se recortó por un tema de poder cerrar la investigación en algún punto pero sí podría también en un futuro pensarse en los mismos temas respecto también de los problemas y de los vínculos que tienen Berizo y Ensenada en sí y con la ciudad de La Plata y después bueno más de lo que dijo Marta tiene que ver la cocina tuvo que ver con sí bueno con un proceso largo a través de los años de ir recopilando esta información y bueno donde descubrimos cosas que también bueno por ahí no esperábamos un poco como puede ser hablando en la calle con las personas que pudimos encuestar la importancia que tenía para ellos espacios que bueno uno ha acostumbrado a trabajar en el plano los puede marcar como una plazoletita y que son muy chiquititos y que no sabés bien qué es lo que pasa ahí y hasta que a veces los descartás pero cuando hablás con las personas y ves lo que significan para ellos en su vida diaria cómo paran ahí para ir al trabajo o les significa eso un recreo en su día a día esos espacios toman otro valor y otro valor es en relación con la vida de las personas y bueno es algo que les puede aportar la ciudad entonces se trata de rescatar también un poco eso y bueno después también lo mismo nos pasaba quizá con lo que era el tema de espacios verdes muy chiquitos o también con espacios verdes por ejemplo entre dos por ejemplo entre dos vías o sea lo que es la rambla de circunvalación por ejemplo uno por ahí se podría pensar que ese espacio era un espacio quizá carente de valor porque no está muy arbolado no está muy equipado y sin embargo en las encuestas pudimos ver que era uno de los más valorados quizás porque valorados por quienes ya por fuera del casco no tenían acceso a otros espacios de esa amplitud y bueno uno quizá lo ve una foto de la rambla de circunvalación y no piensa que tiene esa importancia y la tiene a nivel social no la vas a descubrir quizás por la fotografía digamos entonces un poco eso era lo que se intentaba rescatar y bueno ver en base a todos estos datos donde se podría también orientar alguna mejora teniendo en cuenta estas las necesidades de la gente fundamentalmente no sé si bueno le respondí de todo a María Laura pero bueno eso es lo que pude anotar sí muy bien respondiste bien y otra cosa que te quiero preguntar es lo siguiente qué aspectos y yo digamos tengo mi propia conclusión pero digamos qué aspectos te parecen más relevantes porque viste que cada vez que uno estudia un tema en profundidad es como se concentra en ese universo y vos desde el principio planteabas que esto era como una entrada también a otras posibles estudios y acciones sobre ciudades latinoamericanas digamos qué es lo que vos te parece que sería más transmitible más allá del caso específico de La Plata qué dentro de lo que vos desarrollaste tanto a nivel metodológico como conceptual te parece que podría ser trasladable yo creo que esta cuestión que señalabas Mariana era esta urdiembre entre estos distintos espacios ya consagrados por el código urbano de La Plata y en esta reinterpretación que haces vos ecosistémica y paisajística es una de las posibilidades pero quería saber digamos tu opinión qué es lo que te parece digamos trasladable o digamos una especie de posible legado de discusión hacia otros casos latinoamericanos o las limitaciones que vos encontrás en eso si coincido con lo que decís vos creo que en muchos casos de otras ciudades latinoamericanas si bien no sea la metodología exactamente trasladable literal sí creo que hace falta dado que bueno en todo el continente americano es muy amplia los casos de ciudades con crecimiento difuso entonces en ese marco me parece que es posible factible encontrar también muchos casos de sectores periféricos semi homogéneos en donde no se cuenten con espacios de esparcimiento o comerciales y en donde puedan también identificarse como es el caso de la plata formas que las personas han encontrado para ir supliendo este tipo de necesidades entonces visibilizar esas formas creo que es un importante primer paso y bueno después ver en el marco quizás ya más de lo normativo institucional cómo se puede ir regularizando o normando esto también entendiendo que muchas veces el espacio público en realidad no tiene necesariamente por qué ser de dominio público como es en el caso de Estados Unidos donde los espacios públicos son de dominio privado y lo que se hace es un incentivo por parte de la normativa para que estos espacios si bien son de una propiedad privada se abran al público y el público los beneficie o sea se beneficie de ellos y bueno el privado también se beneficia porque obtiene no sé mayores derechos de construcción o se intercambia por algún beneficio impositivo pero entendiendo que bueno que existen muchas maneras y que bueno quizás por eso también mirar a países más desarrollados respecto de este tema nos puede aportar pero siempre teniendo en cuenta que el primer paso debe ser visibilizar esta problemática y ver qué es lo que está pasando porque seguramente ya estén ocurriendo cosas en esos territorios bien entiendo que has dado respuesta a los requerimientos del jurado me voy a tomar cinco minutos para que darle la palabra a la directora para después pasar a una reunión privada con el jurado que le estamos mandando un nuevo link porque se venció el horario con lo cual van a tener que entrar al último correo pero me parecía que más allá que estamos atrasados cinco minutitos que Olga haga un comentario en su parecer bueno gracias Juan Carlos lo primero que quería decir que creo que ella olvidó que toda su formación fue a partir también de la maestría paisaje medio ambiente y ciudad que está funcionando en la facultad desde 1995 y que toda toda esta este conjunto de ideas y de diferentes perspectivas de ver el paisaje han sido posibles a través de la interacción de diferentes profesores de todo el mundo y de nuestro mismo país para poder ir conformando un marco de referencia tan amplio y quiero decir también que el trabajo de Mariana es muy ha sido muy responsable y que creo que va a seguir en esa misma línea dentro del proyecto de investigación y de su postdoc que acaba de obtener y quisiera decirle a María Laura que le agradezco profundamente la evaluación que hizo y los puntos que ha porque realmente son los elementos que nos ayudan a reformular y a mejorar y a poder dirigir mejor las próximas investigaciones esos aportes me parecen esenciales las observaciones que hiciste a las diferentes cuestiones planteadas en la tesis por otro lado agradezco a Juan Carlos por haber posibilitado esta defensa de esta manera y a toda nuestra universidad de la cual me siento muy orgullosa nada más sumo también en sentimiento no me acuerdo si ya les agradeció o no pero bueno a todos a la universidad a la facultad al doctorado y también a los tres jurados que se tomaron el tiempo para leerme y corregirme y bueno a mis directores oficiales y a mis directores del corazón a todos muchas gracias bueno vamos a retirar se los envié gracias la primera parte también la leo cuando dice en la ciudad de la plata es necesario que lea todo así queda grabado sí sí me avisan si se escucha bien en la ciudad de la plata ocho días en el mes de mayo del año 2020 la doctora arquitecta Birche Mariana de NI 35.203.822 defiende públicamente la tesis doctoral titulada el sistema de espacios públicos como factor estructurador de la calidad del paisaje y el ambiente urbano el caso de la ciudad de la plata realizada bajo la dirección de la profesora Olga Ravella para acceder al título de doctora por la universidad nacional de la plata ante el tribunal designado por la comisión académica del doctorado constituido por la doctora arquitecta Marta Mirás el doctor arquitecto Fernando Tauber y la doctora arquitecta María Laura Bertuzzi el análisis efectuado sobre el caso de estudio de los espacios públicos de la ciudad de la plata está firmemente sustentado en líneas de investigación propias de la universidad nacional de la plata con un abordaje original que introduce a una postura fundada y original relacionando espacio público paisaje y actores sociales este desarrollo fue realizado a través de un riguroso planteo metodológico y un erudito aparato teórico que favorece la revisión de la problemática a través de tres fases sincrética analítica y nuevamente sincresa dando lugar a un esquema abierto y a un criterio no lineal de investigación que permite enriquecer la producción del conocimiento sobre la temática la cuestión medular de la tesis refiere al estudio de los espacios públicos del caso particular en el marco de las intervenciones de las ciudades latinoamericanas realiza para ello un exhaustivo estudio de los subsistemas que según este análisis son esenciales y conforman la ciudad avanzando además sobre la formulación de estrategias de gestión diseño reestructuración y producción de futuras propuestas proponiendo 15 premisas constatadas y reelaboradas que configuran su principal aporte la clase de defensa de la tesis fue muy precisa amplió y reconfiguró el desarrollo del escrito presentado se resolvieron las observaciones que fueron realizadas en los dictámenes previos y respondió con solvencia a las preguntas realizadas por el jurado siendo las 13 horas y por todo lo anteriormente expuesto los miembros del jurado consideramos por unanimidad aprobada la defensa de tesis doctoral con la calificación de 10 muchas gracias aplaudimos muy bien felicitaciones gracias a todos el beso a la distancia y el abrazo y el abrazo de tesis de tesis de tesis de tesis Gracias.